Muy bien, basta ya de hostias y vamos a empezar la saga Androide. Va, a ver, bla, 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 y ahora hay una explosión aquí. Exacto, eso decía yo. Pues venga, no perdáis más el tiempo, venga. A por los androides. Venga, vamos. Venga. A lo mejor no tengo ni que buscarlos y ya están aquí directamente. Tengo ganas de ver cómo llaman a los androides en este juego. C-19 o número 19, ya veremos. A ver. ¿Cómo que no, Jancha? Así se supone que eres tú el que los encuentra. Vale, vamos a ver. Yo veo exclamaciones por ahí. A ver, ¿qué está pasando aquí? Piccolo, ¿qué? Nada, ni rastro. Ok, venga, siguiente exclamación. A ver, Tenshinhan, ¿qué? Tenshinhan. Vale, tú tampoco. Perfecto, trabajo en equipo. Muy bien, así me gusta. Jancha muerto, como siempre. Androide misterioso, androide misterioso. Ok. Como siempre, Jancha ha hecho un trabajo espectacular, por supuesto. Ha descubierto a los androides. Venga. Muy bien. Vale, hay que ir a Eri al Kizar, así que vamos al mapa Mundi. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, aquí. Venga, la exclamación. Vale, venga, empecemos lo importante. Vale, Goku ya está para el arrastre antes de empezar a luchar. Por cierto, ¿en serio lo llaman androide anciano? Ah, androide número 20, vale. No lo llaman C20. Venga, número 19. Este combate lo tengo que perder. O en todo caso, voy a perder aunque gane. Venga, que quede claro que tampoco me voy a esforzar demasiado, eh. Si es ahí, bueno, pues te hago ahora una bomba de energía. Toma, disfrútala. Me gana. Me lo está poniendo muy fácil. Venga. Granada, mortal, volei de luz. Venga, venga. Eh, no parece para nada que Goku esté mal del corazón, eh. Porque le estoy dando una paliza. Toma. Ya está. Venga, ese, y que venga ya Vegeta. Joder, qué perturbador eso. Bueno, se acaba lo que se daba. Venga, Zed, y Zinu, petarme una paliza. Y ahora entra Vegeta. Ah, sí me gusta. Vale, hora de repartir muerte. O, 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 o. Kisama no ha ido a. Kisama no ha ido a la cara. Kisama no ha ido a la cara. No ha ido a entender el muro. ¿No ha ido a la cara o a la cara? No ha ido a la cara o a mi. No ha ido a la cara. Y ya, no está. Na. Vegeta Super Saiyan disponible. Venga. Cómete esto para empezar Bueno, bueno, tampoco te emociones Venga, toma, toma, toma ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toma 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 Parece que su vida está bajando rápidamente No me lo puedo creer Soy un desgraciado Me ha absorbido la energía Pasa a morir Bueno, pues parece que habrá de hacerlo legalmente Toma Toma Y ahora Cañón garlic Un golpe corporal Y ahora Cañón Cañón garlic ¿Qué asco me da el nombre de las técnicas en este juego, eh? Pero bueno No pasa nada Oye, ya basta de absorber energía, ¿no? Venga, venga Rackiona, coño Toma Calico Calico Venga Así Otro Y ahora Cañón garlic Venga, ya está casi muerto No Perfecto, ya está Una tonelita menos Aquí tienes Mi especialidad El ataque explosivo de Super Vegetta Y no le ha arrancado las manos al androide, eh? Pero no pasa nada No se lo tengo junto al juego Vale, doctor Vero ¿Y tú qué? Vale, puto cobarde, como siempre Vale, sí, me acuerdo Ahora es cuando Buscaban a los androides Escondidos entre las rocas Como gorrioncillos asustados Eso está más cerca No sé ni lo que estoy haciendo ¿Qué son esos lugares? A ver, tú Vale, tú no tienes nada Aquí, ya lo sé Venga A los otros Tú tampoco tienes nada Pero tengo que hablar contigo Obviamente no Venga Otra exclamación Tú tampoco tienes nada Obviamente Exacto Son todos unos inútiles Venga, vamos ahí Y seguro que ahí sí que están Hola, Krilin No Pero ahora sí que se activa La presencia de los androides El androide ¿Veis? Y es que está aquí mismo Vale, me pregunto Si Piccolo Le arrancará una mano Vaya A lo mejor sí que le arranca el brazo Van a luchar A ver A ver, quita Toma Super, ultra, mega Cañón de haces oficial Piccolo Piccolo es el personaje más fuerte que tengo Lo tengo chetado a más no poder Principalmente por esto Me da igual Atácame como quieras Yo te voy a spamear Los ataques todo el rato Venga, venga, venga A ver, ¿qué? ¿Qué me estás haciendo? No No me jodas No Dame tiempo Dame tiempo Dame tiempo Toma No Vale Venga Hazme lo mismo otra vez Venga Pero qué desgraciado Pero cuánto tiempo Piensa estar haciéndome eso No Otra vez Otra vez Pero cuánto tiempo Piensa estar haciéndome eso Venga Makan Go San Po Bueno Por si acaso Creo que voy a Cuidarme un poco Oh Makan Go San Po Makan Go San Po Otra vez Otra vez Hijo de puta Es que me lo acabas de hacer Vale, vale No pasa nada Venga A ver si a Shurti Lo mato ya Que este combate Se pueda hacer eterno No te me haces Desgraciado Venga Makan Go San Po Ah sí Esto es lo que hay que Que me hagas Y ahora te puedo hacer Yo esto Vale, ya está Ya tengo su técnica Dominada Venga Venga, haz lo mismo Otra vez Y ahora te puedo hacer esto Y matarte Oh, sí Por fin Qué asco de combate De verdad Absorbiéndome la energía Todo el rato Vale Vale, a ver qué hacemos Tenemos que ir a Polinia Darlinge Así que vamos para allá ¿Dónde está el laboratorio? ¿Dónde está el laboratorio? Bien, aquí estamos Venga, a reventar el laboratorio Y ya Que revienta el laboratorio No me jodas Ya lo vemos Aquí salir Directamente Ya, en serio Muy pronto esto Venga Venga, ahora es cuando Nos dan una paliza Absoluta a todos Supongo Pues venga, estoy impaciente porque los sanduíces me hacen una paliza inimaginable Venga, que empiece la humillación Ahora sí Dios mío, ¿y ese poder y abrumador y sin límites que tiene? Venga, 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 esto ya está durando demasiado, que es un aburrimiento Si sé que este combate estoy destinado a perderlo Anda, pues no lo he esquivado, mejor para mí Toma, te comes esto Viva Venga, toma, toma, todo esto para ti Venga, cargar porque no puedo hacer nada ¿Te comes esto? Perfecto Si o no, si o no Perfecto, le di Un clásico Bueno, y esto es que Ah, vale, insta-kills, es verdad Qué suerte, al menos no tengo que luchar Estos son los guerreros Z No me digas que vamos a ver esa escena Pues sí, parece que lo vamos a ver El mejor momento de la vida de Krilin ha sido ese Vale, vale, sí, que están todos aquí desmoralizados Porque son unos inútiles Ah, sí, y Piccolo se va a fusionarse con Kamisama Me parece perfecto Oh, vaya, ahora puedo controlar a Trunks Bueno, tengo que ir a casa de Son Goku Bien, venga, a continuar la historia Vale, absolutamente ninguna novedad por aquí Vale, absolutamente ninguna novedad por aquí Ah, vale, ahora es cuando por fin encuentran la máquina del tiempo de célula Exacto, la misma, la misma Vale, pues venga, vamos para allá Oh, vaya, que ya hemos dejado a Goku aquí Ha sido instantáneo Pues vamos a Wait City Una llegada también instantánea ¿A dónde tenemos que ir? Vale, a esa zona roja Bueno, pues aquí está la máquina del tiempo Bla, 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 bla Debe llevar aquí años, obviamente Bueno, ahora, y todo esto es la paranoia de líneas temporales que provocó célula y todas esas vainas ¿Sabéis qué? Tengo muchas ganas de que aparezca célula Para saber si lo llaman cel o célula En serio Porque sea de la forma que sea, me voy a quejar Porque no tendrá puto sentido Oh, vale, genial Venga, a fusionarse Hola, venga, no perdamos tiempo No, 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 que ya sé lo que pasa aquí y no Ah, ahora Que le dan las bolas de dragón Me dan igual Señor Popo No Mr. Popo Señor Popo Pues ya está A partir de ahora no seré ni Piccolo ni Dios Incluso he olvidado mi nombre Ahora soy Name Y se llama Namek Muy bien, pues venga a Ginger Pan Que ahí está célula Llega el momento clave para mí Aquí está, en su mejor momento ¿Cómo se llama este personaje? Eso es lo que quiero saber Rey demonio Piccolo lo ha llamado Venga, una pelea antes de saber su nombre Ey, decidme una cosa En serio ¿Cómo creéis que se llama? ¿Cel o célula? Porque sea cual sea Estará mal Pues otra Mateo Kusampo Toma ya Y ahora espérate Que cargue al máximo Y te voy a reventar a explosiones Vale, vale Así Otra Perfecto No lo esquives Así me gusta Bueno, pues si no haces nada Te ataco yo Pues espera Que no me apetecía hacerlo otra vez Disfruta todo esto Si quieres te lo hago otra vez Venga, toma, toma Todo para ti Vale, por fin ha reaccionado Y ha venido por aquí Venga, otra vez Vale Se cansó de que se lo hiciera Venga, digo Makankosampo ¿Cómo me dían los nombres de este juego? Venga Así me gusta Absórbeme, desgraciado Tú tranquilo Makankosampo Makankosampo Venga Ahora llega el momento que yo quería Célula No puede ser No puede ser Mira Está mal decir célula Porque el personaje 100% se llama Cél ¿De acuerdo? Pero si hubieran dicho Cél También estaría mal Porque ¿Por qué cojones lo llamarían Cél Si luego dicen Kaito? ¿Entendéis? O sea Estábamos condenados a quejarnos Con esta traducción Al menos yo Bueno, a ver si tampoco me contes Toda tu vida, por favor Que sí Que quiera absorber a 17 y 18 Vale Ya lo sabemos todos Ah, ahora que lo pienso Se supone que Piccolo debería tener el brazo Escuchimizado ahora Pero parece que no No pasa nada Se lo perdono al juego Bueno, ahora es cuando Célula hace una bengala solar Y se va Ah, sí me gusta Bengala solar A ver, si es que aquí no pasa nada realmente Solo están hablando Y discutiendo sobre lo que está pasando Es que no dicen nada en especial Vale, ahora hay que ir a Polonia Darling Al laboratorio del Doctor Gero Imagino Momento, 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 momento Ya lo han destruido Eso sí que es rapidez Vale, ahora es cuando empiezan las épocas de entrenamiento Venga Hasta la vista Vale, sí Célula está Lliándola por todo el planeta Una verdadera masacre Oh, Dios mío Goku ya se ha recuperado Vale, sí Todos están aquí Y ahora aparece Goku de repente Hola Kamikolo, Kamikolo Bueno Gracias Por ese detalle Pero nada Que solo dicen de ir a la cámara del tiempo Y ya está Que van a entrenar ahí Y punto A Arial Gizzard hay que ir A ver, ¿dónde están estos dos? Vale, aquí Pero nada, que oye Que hay una sala Que se puede entrenar Todo un año En un solo día Bla, bla, bla Venga, vente para allá Y ahora deberíamos ir A Atalaya de Kami Por supuesto Así que venga Vamos para allá ¿Qué me estás contando? ¿Ya ha pasado un día entero? Entonces Trunks y Vegeta Ya están al salir, ¿no? ¡Qué sorpresa! Vaya, ahora tiene lugar La clásica pelea de estómagos De Piccolo y número 17 Pero bueno, sí Ya lo veremos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!